Un Colón que venía de empatar en cero ante Lanús Y de derrotar 2 a 1 a San Martín de San Juan La apertura del marcador estaría a cargo En esa corajeada de Germán Mayen Fisch En el cabezazo, primero en reserva para el PIB 10 El tipo había finalizado en la decimosegunda colocación de la tabla en el certamen anterior Buscaba la igualdad pero no la alcanzaría Encima en esta contra la juegan para el propio Mayen Fisch Que se va con todo por la izquierda Se mete en el área, toca suave La pelota queda en un palo, en el otro Si tu sol les quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te tocó el tiempo que te ha tocado Bailarás, 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 bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entiendas, nadie que entienda ya de tu herida Que los astros te van a ver Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Más que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Más que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Más que un esclavo vive en sus tierras Quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Que todo el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te tocó el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, 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 bailarás Bailaré, bailarás, 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 bailarás Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Y los violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te tocó el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailar otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Música Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Y este busca la habilitación para Mainfist por la derecha Le quedará para enganchar para su pierna más hábil Y eso le pegó al arco Del potro bajó, del potro cortó Rebotó Petrobelli y le quedó otra vez a Gonzalo Del potro que se va a meter al área Atrás está Mizanes, mirálo Mizanes De tomar el segundo palo viene, gol ¡Gol! ¡Mágenfist! ¡Gol! Del club atlético el ingenio Del potro la hizo Petrobelli La rebotó hasta el fondo Número 5, el centro atrás Y centro atrás es medio gol Sobre todo cuando un volante le gana la espalda lateral Para la bronca de todo el cuerpo técnico rojo Mainfist, el hombre de los goles Segundo clásico Segundo gol para Germán Mainfist Que hizo tu amiga Giros violentos Aún no se sienten Quizá te azoten Cuando te encuentren Sobre su vientre Estás parado Te tocó el tiempo Que te ha tocado Bailaré, bailarás Bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Bailaré, bailarás Bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Veo las rocas Siguen sangrando Y sus derrotas Vos vas pagando Nadie que entienda Allá de tu herida Solo la noche Se hizo tu amiga Y los violentos Aún no se sienten Quizá te azoten Cuando te encuentren Sobre su vientre Estás parado Te tocó el tiempo Que te ha tocado Bailaré, bailarás Bailaré, bailarás Bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Bailaré, bailarás Bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Veo las rocas Siguen sangrando Y sus derrotas Vos vas pagando Nadie que entienda Allá de tu herida Solo la noche Se hizo tu amiga Y los violentos Aún no se sienten Quizá te azoten Cuando te encuentren Sobre su vientre Estás parado Te tocó el tiempo Que te ha tocado Bailaré, bailarás Bailaré, bailarás Bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Bailaré, bailarás Bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Bailaré, bailarás Bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Oh, 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 oh